Y siguiendo aquí abajo en el panel inferior a la derecha, pues tenemos un menú que permite, por ejemplo, visualizar toda la flota, que también podemos acceder con el botón F12, me parece que era. Y aquí nos aparecería tanto los barcos como los enclaves, que todavía no tenemos ninguno. También nos proporciona una barra, yo no la suelo utilizar mucho porque para esto hay unas teclas de guardar, de ir más rápido, por ejemplo, de una vista de postal, que es preciosa la vista de postal. ¿Veis? La vista de postal pues tiene unas vistas maravillosas. Y aquí está el menú de opciones para guardar las partidas, para salir del juego. Como todo juego de estrategia comercial y militar, pues se trata de conquistar todas las islas que podamos y avanzar nuestra civilización, mientras antes mejor, para tener mejores tecnologías y con ellos pues mejores armamentos y mejores edificios de producción. Ya dependerá de nosotros si queremos entablar batallas o simplemente dedicarnos a, por medio de la diplomacia, pues dedicarnos a comerciar con otros jugadores del sistema. Aquí cada isla es diferente, tiene diferentes fauna, aquí tenemos una cueva de oso, este río, por ejemplo, hay aquí unos pequeños, un pequeño espacio en el cual tendremos que edificar unos edificios de producción que van a aprovechar la corriente del agua para proporcionarnos diferentes recursos. Aquí aparece un icono mostrando, indicando que hay pues piedra para coger. Y lo interesante del juego del mapa, estos son los edificios también, aquí por ejemplo es una mina de excavación que proporciona, es como si estuvieran ahí pues buscando artículos o productos que nos pueden beneficiar pues muy, muy, muy mucho a nuestra, a nuestras mejoras de navales o tecnológicas o para edificios a costa de algún, no recuerdo ahora mismo, pero hay que, no recuerdo, aquí no se indica exactamente qué, pero eso sí, tenemos que edificar por aquí nuestro enclave, un almacén o algo y comunicarnos por medio de los caminitos estos que hay aquí y ya nos ponemos en contacto con él a ver qué nos pide y al cabo de cierto tiempo pues nos proporciona, si hay suerte, nos proporciona un buen artículo para mejorar nuestro imperio. Y aparte de este edificio hay otros muchos más por ahí que son muy, muy, pero que es muy curioso. Ya digo, cada isla es diferente, sobre todo con respecto a las islas orientales que al mismo tiempo que varía totalmente la vegetación y la fauna también, al mismo tiempo la fauna es preciosa y el mar también, varía incluso el color del mar, son detalles que yo estoy enamorado de este juego y es mi, el juego es mi preferido. Aquí tenemos otro edificio de esos que he comentado antes, este sí indica que quiere, que necesita, necesita dátiles y leche, entonces pues cuando se lo concedamos, esta cantidad, 5 de dátiles y 5 de leche, pues él nos va a proporcionar pues algún artículo que nos beneficie. Tal como decía, cada isla es diferente y tiene diferentes recursos que nos va a proporcionar, en algunas tendremos unos recursos y en otras no. Entonces lo interesante es eso, es comercial, crear rutas comerciales muy inteligentemente para intentar que todos los enclaves pues dispongan de una mejora apropiada para su nivel de población y proporcionarle pues los recursos que necesiten y al mismo tiempo, claro está, si entablamos guerra, pues tendremos que también planificar una estrategia comercial en base a la estrategia militar que hayamos adoptado, como es lógico. Aquí también aparece, por ejemplo, un recurso personalizable. Esto significa que podemos optar por comprar unas semillas que nos las proporcionan también los comerciantes y nosotros elegir qué semilla implantar aquí. Eso sí, tiene que ser una semilla de un producto que esté asociado al terreno occidental, no al oriental.